Seguimos con las manos arriba, arriba, seguimos con las manos arriba, arriba Palmas de todas las pibas, todos los cumbiaron con las manos bien arriba Las palmas de todas las pibas, todos los cumbiaron con las manos bien arriba Este tema se llama Loco Corazón, ¿viste? ¡Dale, Wichita, escucha! ¡Rescumbia! Javier, mira, para vos Este es parte de la poderosa Guachín ¿Cómo dices? Este loco, loco corazón Embriagado está de tanto amarte a ti Tufre, tufre, tufre de pasión por ti Y solo le da tanta tranquilidad Este loco, loco corazón Embriagado está de tanto amarte a ti Tufre, tufre, tufre de pasión por ti Y solo le da tanta tranquilidad La poderosa A ver las pibas Porque la cumbia La traigo yo Y yo también ¡Dale, dale! Tufre, 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 tufre Al que yo no quiera Sigo pensando en ti Este cruel destino Quiso quien sea Mi gente lo dice como Es una condena a tu amor ¡Bale! Y sos indiferente Con mis sentimientos Y es una condena a tu amor Y cuando estallan tu risa Los cuatro vientos ¡Uno! ¡Se va! Todo con las palmas Arriba y arriba Todo con las palmas Mi gente cubriera ¡Es el vino de los pibes! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡No! ¡No!